Arrancó el viernes, lo tenemos que arrancar con una triste noticia como fue ayer la muerte de Roberto Perfumo el mariscal nos dejó desde el público de conocimiento el accidente que tuvo rodeado de sus amigos, fue a comer y bueno, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento un tipo que nuestros abuelos y los padres que tienen edad nos han contado por qué le decían el mariscal se calzó la de Racing, Cruzeiro y River y dejó una huella en el fútbol argentino, en la selección la gran anécdota con Diego de, no es cierto que está todo bien, pibe son esas cosas que distinguían a Roberto como el gran defensor que fue y sus amigos como Horacio Pagani, el Coco Basile, el Panadero Díaz tipo que compartieron cancha con él y lo despiden como persona así que bueno, hoy es un día negro, es un día triste justo lo hablábamos con mis compañeros fuera del aire con nuestro productor hoy nos dejó, ayer en realidad, Roberto el mariscal Perfumo y bueno, brevemente en la mesa diré algunas palabras sobre lo que fue la situación de ayer, Pablo fue técnico de Olimpia de Paraguay también, estuvo en gimnasia aquel campeonato que tiene gimnasia, la copa de los centenarios la copa de los centenarios, que es oficial se le hicieron oficiales hace un poquito de tiempo Gonza, algo que decir? no, que la verdad me sorprendió, fue una mala suerte que tuvo el mariscal y bueno, esperemos que descanse en paz y destaco lo que hizo el independiente que le mandó condolencias a la familia, esto es para destacar ya que pese a la camiseta el mariscal representaba gran parte del fútbol argentino Joaco, una lástima la pérdida de un hombre joven para los cálones de edad de hoy en día apenas 73 años que tenía todavía mucho para darle al mundo del fútbol desde su nueva posición que era en frente de un micrófono así que bueno, es una pérdida lamentable así que bueno, nos sumamos a los saludos y a las condolencias bueno, no hay mucho más para agregar solamente, bueno, como dijo Gonza, que en paz descanse y que su familia encuentre el consuelo en los afectos, sobre todo en los hinchas de Racing y River Cruzeiro no tanto porque está más lejos pero también lo recordó bueno, lo recordan siempre como lo recordaron todos, casi todos los equipos como casi todos los equipos, pero hablo básicamente de lo que jugó